Bueno, estamos junto con Christian Amato, uno de los referentes del cuarteto. ¿Qué momento que están viviendo y antes que nada, feliz primavera, Christian? Bueno, muchísimas gracias, igualmente. Bueno, la verdad es que estamos muy felices. Tenimos una agenda muy llena y, bueno, eso obviamente nos hace un poco responsable. Con muchísima responsabilidad y con alegría de que lo de lo que estamos haciendo gusta. Y, bueno, obviamente que lo que más amamos es el cuarteto y vivir de eso es un plazo. ¿Sos consciente que sos uno de los referentes del cuarteto, no? ¿Qué vas a creer en la historia? Bueno, la verdad que estoy agradecido por todo lo que me han brindado y, sobre todo en esta etapa, que me tocó una responsabilidad bastante importante. Bueno, creo que un poco, es cierto, el tiempo va marcando la trayectoria y haciendo un poco de la historia en la música. Y, bueno, ser un granito más, obviamente, es el hecho que algún día un poco me cante un tema mío, para mí es la mayor alegría, ¿no? ¿A qué se le atribuye el tema de la vigencia? Primero en trula y después con la fiesta. No, yo creo que es una cuestión de trabajo, de saber elegir, de saber esperar, saber esperar el momento justo y, bueno, saber juntarse con gente que realmente quiere trabajar y, obviamente, siempre estar atento sin salirse un poco del rumbo, ¿no? Pero que, muchísimas gracias.